Bueno, pues vamos a dar continuidad con la ponencia de Jordi Nieva Fenoll. También suele decirse en estos casos que no necesita presentación, pero aunque no la necesite, pues algo corto, porque también es práctica de esta casa. Las presentaciones son cortas, son esquemáticas, son escuetas y así no comen tiempo a los debates. Así que también operaré de esa manera. Jordi Nieva es catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Barcelona y también profesor de este máster desde el minuto uno, cosa que le agradezco en su colaboración, fidelidad y continuidad. Y también uno de los autores que, en mi opinión, hay que leer en materia de prueba. No solo, porque también su producción es amplia y diversa, además, incluso desde el punto de vista de las jurisdicciones abordadas. Tiene trabajos en materia civil, en materia penal, hasta en materia laboral, creo, recordar. Así que ha ido, digamos, abordando distintos problemas y en muchos de esos casos abordando los problemas probatorios que ahí aparecen. Así que aplica también en este caso algo que creo que algún alumno del máster en ediciones anteriores dijo y que fue una frase que a mí me gustó mucho. Ah, no, Carmen dice que fue ella. Pues, entonces, pero ya te la estabas atribuyendo. Bueno, pues, bueno, pues, entonces he interpretado mal el gesto. No, en todo caso digo cuál y después tú de… No, decía de este máster que era un programa en el cual te daban clase tus autores de referencia. Así que esa sí era de Carmen, ¿verdad? Bueno, pues, entonces, como suele suceder, ella lee mis pensamientos. Esa es una máxima de la experiencia, esa es una máxima de la experiencia y hay otra segunda, que es que no siempre acierta. Pero… Bueno, pues, son profesores de este máster los y las autores de referencia y sin duda alguna Jordi lo es. Es, además, codirector de esta colección Derecho y Proceso, Proceso y Derecho, siempre equivoco el orden de los términos. A mí me pasa también. Una colección imprescindible, creo, en materia de Derecho Procesal, de una gran calidad, que inició con la codirección también de Miquel Letarufo hasta su fallecimiento y que, razón de más, era el lugar más apropiado para coger este libro. Así que en todas esas funciones de codirector de la colección, de ideólogo de estas cosas y de profesor del máster, bienvenido Jordi, a este workshop. Bien, muchas gracias Jordi. Buenos días a todos. La verdad es que es un compromiso tener que hablar después de una persona que admiras tanto, que es Perfecto Andrés, que es una de las pocas personas que hay en la doctrina que escribe claro, en el sentido de que todo lo que escribe lo entiende. Me explicaré. Hay personas que escriben un poco como John Lennon contaba que hacía canciones, que básicamente le preguntaron cómo haces una letra de una canción y él decía, es fácil. Tú sencillamente escribes tres o cuatro palabras al azar en un papel, ves si aquello tiene sentido y entonces, pues, si más o menos te sale bien y si no, pues, escoges tres palabras más y ya está. Claro, así salió, pladío, pladá, la vida continúa, en fin, ¿no? Bueno, hay gente realmente que escribe así, pero no es el caso de Perfecto tanto cuando escribe como cuando habla, y hoy lo acaban de ver, es alguien que entiende todo lo que dice, ¿no? Otra de las personas, pues, que también hacían eso y hacen eso es Jordi Ferré, que lo tengo sentado aquí a mi derecha, y otra persona que también hacía eso era, sin duda alguna, Miquel Tarufo, al cual, pues, le tengo que dedicar, pues, una mínima intervención, porque la verdad es que sin él probablemente no nos conoceríamos ninguno de nosotros tres. Él me trajo, pues, a conocer a Perfecto Andrés, me dijo que hacía muchísimo tiempo que lo conocía, yo no sabía que hacía de tanto tiempo, pensaba que había sido más reciente, y él me lo definió como una persona brillante y un óptimo mío amigo, me dijo. Y así fue, y así lo conocí, y así compartimos una conferencia en Barcelona. Pero también me trajo a Jordi Ferré, porque yo creo que hubiera sido difícil que hubiera leído a Jordi de no haber sido por la magnífica traducción de la prueba de los hechos. Claro, yo veo un libro de Tarufo traducido al castellano, suelo ser bastante refractario a leer las obras traducidas, siempre me voy al idioma original siempre que puedo, pero bueno, esta la verdad es que tenía dificultades en contra del italiano, vi el ejemplo en español y de repente veo una traducción, en fin, o sea, es lo mejor que he visto traducido en mi vida. Lo he dicho muchas veces y Jordi lo sabe, y lo volveré a decir tantas veces como lo he dicho, hay alguna más, y claro, es aquello que cuando lees algo así, un trabajo de tal calidad, dices, tengo que conocer a este tipo, o sea, en algún momento tengo que conocerlo, o sea, y bueno, y luego pues efectivamente la vida me llevó a conocer a Miquele, a conocer a Jordi también, y pues por eso estamos todos aquí. Bien, lamento esta primera referencia personal, pero creo que tenía que hacerla, porque lo cierto es que en momentos como este, pues te acuerdas mucho del amigo, te acuerdas mucho de Miquele y de las cosas que hablabas con él, y de los muchísimos momentos buenos que compartimos, y también naturalmente ideas, o sea, tampoco es que Miquele, por fortuna para él y para todos, pues hablara siempre de derecho, todo lo contrario, hablaba de muchísimas otras cosas, pero cuando se debatía con él, tenía también otra característica que tampoco es frecuente, que era muy generoso a la hora de escuchar planteamientos contrarios al suyo. Es decir, no era, o sea, normalmente lo que te encuentras es gente que habla, te dice lo que piensa y no se mueve de ahí. Y en cambio Miquele decía poco, lo que decía era contundente, pero decía poco y a partir de ahí te escuchaba, y te escuchaba con muchísima paciencia. Y luego te intentaba arrebatir, a veces arrebatía el mismo, decía, esto lo tengo que pensar, ¿no?, porque tal, y bueno, y así pues realmente conseguía hacer realidad esa frase que él citaba tanto de Humberto Eco, ¿no?, que decía que solamente los estúpidos no cambian nunca de opinión, y él presumía haber cambiado de opinión muchas veces en su vida, y creo que esto es importante. Claro, hoy aquí nos encontramos porque ha habido un libro nuevo en la doctrina sobre las máximas de experiencia, que es precisamente un trabajo absolutamente espectacular que escribe Miquele Tarufo con 22-23 años. Es algo excepcional porque creo que ninguno de los que aquí presentes hemos visto jamás algo así escrito a esa edad. Incluso hay otro trabajo que también es muy brillante, escrito por una persona muy joven, que es de, nada menos, de Friedrich Karl von Savigny, de Savigny, vamos. Y también lo escribió con 24 años, un trabajo de derecho civil, pero fíjense ustedes con quién le estoy comparando, ¿eh? O sea, nada menos que con Savigny. Es decir, no es frecuente en personas tan jóvenes encontrar un trabajo de semejante calidad y, sobre todo, de semejante audacia. Ya lo leerán. O sea, él no tiene ningún problema en rebatir a quien se le pone por delante. Es decir, o sea, si no está de acuerdo, pues lo dice. Y además, como hacía también en las conversaciones privadas, no solamente te dice no estoy de acuerdo, sino te digo por qué. Y te voy dando motivos y tal para que tú lo entiendas. Y eso es lo que hace en su libro Contribución sobre las máximas de experiencia. Y es un libro en el que lo primero que uno, la conclusión que uno primero saca en limpio es que él no creía en este concepto. Esto es lo primero. Pero él acaba diciendo que, al final, estos son juicios generales, inaprensibles, porque no hay nadie que pueda establecer una regla generalizada tan sumamente reiterativa como para hacerla, elevarla a la categoría de principio y que, por tanto, esto es algo que, desde el terreno epistémico, es muy comprometido. De hecho, no le faltaba razón, porque él, en el año 2009, él publica su libro Convincimento del Judice en la enciclopedia Treccani y ahí, efectivamente, se refiere a las máximas de experiencia como un insieme caótico e indeterminado. Es decir, un conjunto caótico e indeterminado. Es evidente, ¿no? Y en el año 90, también en la prueba de los hechos, decía ideas relativamente parecidas. Entonces, claro, ¿por qué decía Miquel esto? Pues claro, porque realmente el concepto de máxima de experiencia es algo de lo que filosóficamente se ha hablado bastante, a pesar de que, de manera inadvertida, yo les voy a explicar un poquito de dónde viene toda la expresión de Friedrich Stein, que tampoco creía mucho en ella. Si ustedes leen el libro, el de Das private Wissen des Richters, que es donde se dice por primera vez esta expresión, el conocimiento privado del juez, verán que él mismo lo dice. No me convence esta expresión, no me gusta. Pero, bueno, no encuentro mejor manera de describirla en este momento, a pesar de que, bueno, ya buscaré alguna otra en el futuro, cosa que nunca, que yo sepa, llego a hacer. ¿De dónde venía esta expresión? Pues miren, en realidad, esta expresión, uno encuentra su origen si acude a la primera página de la crítica de la razón pura de Immanuel Kant. Y entonces uno encuentra esa frase que él dice, que dice que no hay ninguna duda de que todo nuestro conocimiento proviene de la experiencia. Creo que es bastante evidente. Y él, pues efectivamente, seguía esa dirección filosófica, que además, como ustedes saben, pues tenía bases más remotas en el empirismo inglés. Hume, esto era el siglo XVIII, es decir, es el momento de la explosión de vamos a tratar de acercarnos a algo prensible, algo que verdaderamente podamos explicar y podamos tener en cuenta, y no algo que imaginemos, es decir, en el fondo era una cierta lucha contra los dogmas o los principios religiosos que luego, pues, vamos, que se arrastra prácticamente hasta Nietzsche, ya hasta el momento de la liberación casi total, o sea, de decir, oigan, no, ustedes céntrense en lo que realmente pues puedan controlar y no vayan por esa senda de los mitos. Pero fue una senda difícil, fue una senda complicada. Yo he citado únicamente a tres filósofos ahora mismo, pero voy a citar a un par más. Fíjense que ustedes, que todo esto parece ser que empieza pues con las ideas de Montaigne, que habla de que la fuente del conocimiento pues es la percepción, a pesar de que añade que esa percepción es extraordinariamente engañosa y, por tanto, no se puede fiar uno de la percepción porque uno puede tener alucinaciones, uno se puede engañar, y entonces él habla, para tratar de salir un poco de ese cul-de-sac, de esa situación sin salida, entonces él habla de la apariencia, de la apariencia. Dice, bueno, al final la percepción sí, nos puede engañar, pero bueno, si vamos repitiendo, si vamos repitiendo esa percepción, entonces vemos la apariencia de las cosas y por ahí nos podemos guiar. Ah, bueno, se podía decir mejor, ¿no? O sea, pero bueno, pero la cuestión es que no está mal, estamos en el siglo XVI, no está mal como comienza. Y luego ya, y es el último filósofo que voy a citar, se lo juro, llegamos a, y este no lo pensaba citar, lo que pasa es que me ha venido la memoria ahora cuando estaba hablando perfecto, a Descartes, que empieza su discurso del método diciendo las siguientes palabras, el buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo, puesto que incluso los más descontentadizos con respecto a cualquier otra cosa no suelen apetecer más del que ya tienen. Claro, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de algo que, en el fondo, trata, a mi juicio, de darle una coartada epistémica a lo que actualmente en psicología llamamos intuición. Es decir, tratamos de buscar una manera de explicar ese sentido común, esa experiencia, ese buen sentido, esa sana crítica, como se dijo aquí en España, desde un reglamento de 1846, si no recuerdo mal, y que luego se reprodujo en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1855, ese concepto de sana crítica, pero que al final es lo mismo y que en realidad trataba de inspirarse en aquella íntima convicción que se había inaugurado en el derecho francés y que además tenía como origen algo que también nos enlaza con la cuestión que estamos hablando. Porque claro, cuando uno ve o uno trata de analizar en qué se inspiraron los ingleses, los franceses, perdón, cuando dijeron aquello de la intime convicción, entonces uno se encuentra con la obra de Blackstone, de William Blackstone. Y ahí es cuando uno ve que Blackstone está en primer lugar hablando no de la forma de razonar de los jueces realmente, sino más bien de la forma de razonar de los jurados. de los jurados. Que era el sistema, hay que conocer la historia de Inglaterra para entenderlo, era el sistema, el del jurado, que en aquel momento le parecía que era la gloria del derecho inglés, porque claro, es la que permitía alejarse todavía más de la antigua monarquía absoluta, recientemente pues casi superada, desde 1688. Y a partir de ahí pues él dice una frase que a cualquiera que sepa inglés pues le va a sonar. Él dice que los jurados conocen de la prueba con the best of their knowledge, con lo mejor de su conocimiento, que es otra forma de aludir al sentido común, a la experiencia, etcétera, etcétera, a todo eso de lo que estamos hablando. Claro, esta es un poco la base filosófica de todo lo que estamos diciendo, pero como ocurre con frecuencia en estos debates filosóficos, pues uno acaba en una especie de círculo vicioso, porque no acaba de encontrar los datos en los cuales apoyarse para tratar de decir pero bueno, ¿esto qué es? y sobre todo ¿cómo lo construimos? Porque claro, intuitivamente, perdón por utilizar la intuición para hablar de la intuición, pero intuitivamente podríamos decir, bueno, al final, el sentido común cuando uno viaja y va viendo pues que en cada país hay cosas que están bien vistas, mal vistas, en el fondo es una norma jurídica muy básica esto de bien visto y mal visto, ¿no? Claro, uno se da cuenta que al final lo que hay son grandes acuerdos tácitos entre poblaciones que van de alguna forma influenciados por lo que es la educación de las personas en aquel ámbito, ¿no? Y que al final eso es lo que crea ese insieme caótico e indeterminato que decía Miquele, ese conjunto caótico e indeterminado que llamamos después experiencia. Esto es lo que uno intuye, ¿no? Pero claro, para pasar de la intuición a los hechos, dado que la intuición no deberíamos poder utilizarla en materia judicial, fíjense lo que estoy diciendo, porque no es motivable o es difícilmente motivable o cuando la motiva se encuentra uno con cosas tan chocantes como las que ha ido relatando perfecto Andrés y entonces uno descubre que el rey está desnudo realmente. Ahí es cuando uno dice bueno, voy a tratar de aprender esto, aprender con H, es decir, de agarrar esto de alguna forma, de tener algo un poquito más seguro en lo que poder apoyarme. Y entonces es cuando uno dice bueno, ¿y qué leo? Porque bueno, la reflexión llega hasta donde llega, pero bueno, a ver qué otras reflexiones ha habido, ¿no? A ver si de ahí puede salir alguna idea, ¿no? Y entonces uno se encuentra pues con lo que han escrito los filósofos, ya les he dado cuenta de ello, pero si uno se va a materia jurídica se encuentra con lo que han escrito los procesalistas. De momento. De momento. Y claro, los procesalistas que hemos escrito sobre esto, poco, poco, y casi siempre enfocado a que se admitan recursos de casación. Casi siempre tratando de colar la máxima de experiencia como decía un alemán, no recuerdo ahora cómo se llamaba, pero Rosenberg, decía, bueno, al final la Denk-Gesetz, o sea, la ley del pensamiento, al final es la norma jurídica más básica, o sea, porque es lo que está por debajo, ese razonamiento de cualquier norma jurídica, Esto, por supuesto, te deja entrar todo en casación, lo cual, pues efectivamente, es lo pretendido. Pero cuando tú lees los escritos de la doctrina, pues te encuentras, sobre todo, tres trabajos que son fundamentales, más allá de uno más postrero de otro que también fue profesor de este máster, tristemente he recordado que fue Manuel Miranda que también habla de máximas de experiencia y de presunciones. Los dos trabajos principales son los de Carreras Llançana, que es un artículo de los años 50, si no recuerdo mal, 60 como mucho, y luego el trabajo de quien fue mi maestro, de Serra Domínguez, y los dos son sobre normas de presunción, y ahí inevitablemente hablan de máximas de experiencia. Pero luego hay un tercer trabajo, que es el que yo creo que se ha dejado más de lado cuando se trata todo este tema y que creo que es el trabajo fundamental, porque es el que ya nos da una clave de cómo salir de esto y de qué es lo que tenemos realmente entre manos, que es el trabajo de Luis Muñoz Sabaté. Claro, ¿qué dice Luis Muñoz Sabaté? Luis Muñoz Sabaté, personal de muy avanzada edad, pero por fortuna para todos todavía entre nosotros, lo que dice en los años 60, 60, cuando hace su tesis doctoral, lo que nos dice es que piensa, piensa, que en el razonamiento probatorio no hay dos clases de prueba realmente, esto de la prueba directa y la prueba indirecta, sino que él cree que superado el régimen de valoración legal de la prueba y habiendo pasado al régimen de libre valoración de la prueba, en realidad todo es prueba indirecta, todo son lo que llamamos, lo que hemos llamado históricamente presunciones, prueba indiciaria, prima facie, etcétera, etcétera, prueba semiplena, todo lo que hemos llamado de diferentes formas, fuera circunstancial también, todo lo que hemos llamado de diferentes formas a lo largo de la historia. Y claro, y lo explica, no lo explica mucho, pero sí que lo desarrolla después bastante, y al final te das cuenta de que no le falta algo de razón, que luego, al cabo de los años, ya en los años 90, 2000, le dan razón en Ale, la razón en Alemania, sin haberlo leído previamente. Porque claro, él dice, claro, que es una prueba directa en el régimen de valoración legal de la prueba, bueno, la prueba directa es la prueba plena, los dos testigos, la confesión, el documento público, vale, pero, en el régimen de valoración libre de la prueba, ¿qué es una prueba directa? Claro, en primer lugar, es una categoría que viene del antiguo sistema, es decir, es algo que tendría que haberse superado, pero bueno, pero lo respetamos de momento, claro, no, dice, hombre, una prueba directa, un testigo presencial de los hechos, eso es una prueba directa. Pero claro, eso no es una prueba directa, porque si lo miramos bien, un testigo presencial de los hechos solamente es alguien que dice que recuerda algo y que reproduce como pueda. No es una prueba directa, es otra cosa, es una serie de datos que nos pueden permitir hacer una deducción basándonos en el sentido común, otra vez, es decir, es una presunción. Y con cualquier otra prueba que también podamos calificar de directa, les va a pasar exactamente lo mismo. Al final, como decía Lluís Bonllo-Sabate, todos son indicios, es decir, abolido casi, si no hubiera sido por las resistencias de la abogacía y de la judicatura de finales del XIX, abolido casi el régimen de valoración legal de la prueba, al menos en el proceso penal, civil ya saben que queda un poco, lo que nos encontramos es que todo son presunciones. Es decir, que en realidad el razonamiento probatorio está hecho de una estructura similar que, por supuesto, se supera naturalmente porque no podemos quedarnos en esa estructura aristotélica solamente, nos quedamos con que lo único que tenemos son indicios en los que ir basando nuestras conclusiones como podemos en cada juicio jurisdiccional. Y estarán más o menos confirmadas en razón de que podamos dar más motivos, más datos que apoyen la conclusión que finalmente estamos sacando a través de esos indicios y que a lo mejor por fortuna encontraremos algún indicio que tendrá tan pocas razones para dudarse de él que se nos identificará con la propia conclusión. ¿Cómo ocurre? Pues cuando tenemos a lo mejor una grabación directa, indubitada y, en definitiva, que podamos confirmar con testigos. Pero, de nuevo, fíjense que estoy acudiendo otra vez a otros indicios para confirmar una grabación que teóricamente es directa e indubitada. Es decir, siempre necesito otros apoyos. Hasta para algo tan evidente como que a Lee Harvey Oswald, asesino teórico de John Fitzgerald Kennedy, lo mataron de un tiro. Hemos visto todas las imágenes y, si no se la han visto, lo pueden ver hoy por YouTube. O sea, no hay ningún problema. Y ya lo verán, no hay ninguna duda de que le pegaron un tiro. Es decir, que no murió envenenado para entendernos. Entonces, claro, ahí ya ese dato se transforma directamente en esa conclusión. Luego, otra cosa fue como fue todo. Es decir, toda la historia, todo el rato de los hechos. Esa es la parte naturalmente más dificultosa. Entonces, claro, ¿uno con qué se queda en limpio de todo esto? Con lo que te quedas en limpio al final es con lo que les decía antes. Con que eso que llamamos máximas de experiencia, sentido común, lo mejor del conocimiento, etcétera, solamente es una descripción de nuestro modo de razonar. Nada más que eso. O del modo de razonar de cualquiera y que puede cambiar, como les decía, pues en función de culturas, en función de diversas culturas y a veces pues no tanto así. Porque ahí se da el último paso. Claro, cuando tratas de saber cuál es el núcleo, la esencia, mejor dicho, de estas máximas de experiencia, entonces te das cuenta de que la filosofía te ha puesto unos escalones pero no te da la conclusión real, pero ojo, te permite razonar, que es bastante. Desde luego el derecho procesal no te ayuda, simplemente te describe una evolución histórica, pero poco más, y te dice no, es que esto lo hemos querido utilizar para lo de la casación, bueno, en fin, vamos a dejarlo, para superar aquello de aquella restricción a las cuestiones de derecho, que es algo que es curiosísimo, aunque la casación viene de Francia, está inspirada en el appeal de la House of Lords, esto es una conclusión bastante reciente, y ahí uno descubre donde estaba el origen de la restricción a las cuestiones de derecho y además se entiende el porqué, o sea, hasta que se descubrió esto, pues pensábamos que esa distinción se hundía en la noche de los tiempos y no sabíamos dónde situarla en Francia, ahora sabemos que el appeal de la House of Lords estaba en el siglo XVIII y todavía centrado en el point of law en la cuestión de derecho, lo cual es lógico si en primera instancia has tenido un juicio de jurados, claro, ¿cómo te vas, cómo vas a criticar en un recurso la apreciación de los jurados si no te lo han motivado? Es imposible, claro, como mucho, tendrás que ver si hay alguna aplicación indebida de la norma y por eso pues lo centras como dije en un reciente artículo mío en ese point of law, cuando lo entiendes y lo ves ese origen y ves además y tienes las pruebas históricas de los debates de la Asamblea Francesa de cómo copiaron directamente eso en el derecho francés pues te estiras de los pelos todavía más cuando los tribunales de casación siguen insistiendo en la restricción a las cuestiones de derecho, porque no tiene una base epistémica verdaderamente sólida más allá de esto pero esa es otra cuestión de la que hoy no he venido a hablar pero como les decía sí que hay otros aspectos del saber otros ámbitos del saber que sí que nos explican lo que es esa experiencia eso que es la experiencia pero claro uno se tiene que ir ya a otra materia a otra ciencia que es ni más ni menos que la psicología cognitiva y ahí pues uno tiene una dificultad como jurista porque lo primero que tiene que hacer es superar el trauma de tirar de la psicología para llegar a alguna conclusión y saber que la psicología no es solamente Freud y el psicoanálisis sino que hay mucho más detrás de eso en los últimos años pues gracias al cielo hemos descubierto pues que la psicología de la memoria pues tiene su importancia en materia de psicología del testimonio como bien nos explica Giuliana Mazzoni pero también está otra parte que es la psicología cognitiva que es la que nos explica cómo pensamos más allá de elucubraciones sobre cómo pensamos no, nos dice no, mire es que ustedes biológicamente cuando piensan están haciendo esto y claro y cómo nos explica la psicología cognitiva pues fíjense de una forma que les va a sonar la psicología cognitiva y aquí me baso sobre todo en Tversky y Kahneman el de pensar rápido y pensar despacio es el libro de divulgación más conocido que ha hecho y últimamente otro que se llama Ruido en el que por cierto habla de nosotros en las primeras 100 páginas bueno, del ámbito jurídico y se estira de los pelos también por supuesto se sube por las paredes decir pero cómo pero cómo hacer así de mal las cosas bueno eso podríamos hablar en todo caso la cuestión es que lo que nos dicen Tversky y Kahneman es que el ser humano cuando toma decisiones lo que hace son juicios aproximados barruntados de éxito estadístico de las cosas es decir yo suelo decidir lo que creo que me va a salir bien y cómo decido qué es lo que me va a salir bien o lo que hago normalmente es acordarme de lo que me ha salido bien en mi vida y a partir de ahí lo repito personas más conservadoras lo hacen siempre igual y no quieren cambiar nada y otras pues que son más progresistas a lo mejor los cambios les han venido más o menos bien pues entonces consiguen efectivamente superar ese estamos ganando dinero aquí de una forma extraordinaria vamos no fíjense que en una en una conferencia me había pasado que me aplaudían pero pero que me lanzaran monedas es algo que no me había pasado en mi vida o sea bueno en fin luego luego por favor me las deja por aquí o sea y algunos billetes también además incluso perfecto ha tenido la gentileza de dejarme algo para ir recogiendo o sea que bueno es fantástico es fantástico podemos pasar el gorrillo voy a voy acabando acabo ya prácticamente lo que les decía cuando hacemos esto hacemos cálculos de éxito ¿qué es lo que me ha salido bien? y claro cuando hago esos cálculos de éxito yo no me acuerdo solamente lo que me ha salido bien en mi vida también tengo muy en cuenta lo que me han enseñado lo que me han dicho que está bien lo que me han dicho mis padres mis amigos etcétera lo que dice la sociedad que está bien lo que yo sé que está bien visto hago todo eso y eso pues estos dos psicólogos lo habían pues perfeccionado o explicado hablando de los heurísticos del pensamiento y ahí habían hablado pues de una serie de heurísticos que de los cuales les voy a hablar en el curso que vamos a tener dentro de dentro de una semana en mis clases y por tanto no me voy a extender más en ello pero son eso son cálculos estadísticos barruntados son cálculos estadísticos aproximados en los que influye no se lo voy a negar alguna variable emocional ya lo veremos hay algo más que eso o sea es un cálculo estadístico aproximado sí pero claro ahí descubres lo que es la experiencia ahí lo tienes explicado y además desde un punto de vista que biológicamente tiene mucho sentido los animales si ustedes lo ven aprenden exactamente igual que nosotros que también somos animales somos máquinas de supervivencia es la única razón por la que estamos aquí para sobrevivir y que es lo que hacemos pues lo que nos parece que es más sencillo y mejor para nuestra supervivencia equivocándonos a veces naturalmente especialmente los seres humanos que tenemos la capacidad de comunicarnos y por tanto podemos comunicarnos nuestros errores nuestros aciertos por supuesto y por eso evolucionamos pero también nuestros errores y claro y cuando te das cuenta que al final todo este estudio que yo muy apresuradamente les he intentado explicar aquí confluye en esto confluye al final en unos cálculos estadísticos aproximados que a veces son también incluso los que se fijan como ley es decir al final la ley es una forma de fijar estas nociones de lo que está bien de lo que nos parece que está bien en una sociedad pues entonces tienes materia más que suficiente para confirmar pues algunas conclusiones y para desmentir la mayoría de las que tenías previamente ahí ves pues de que está hecho el razonamiento ves pues qué es lo que tienes que estudiar en el futuro si quieres realmente percibir bien los hechos ya es donde te das cuenta ya en materia de valoración de la prueba que si quieres saber algo de prueba de interrogatorio sea testifical o sea de parte o sea de perito incluso tienes que conocer la ciencia que te explica cómo funciona eso que es la psicología del testimonio si quieres saber algo de prueba documental tienes que conocer la semiótica textual es decir la ciencia que te ayuda a interpretar no solo a leer leer es fácil interpretar los documentos y si quieres saber algo de prueba pericial aparte de leer a Carmen Vázquez que es una recomendación que siempre hay que hacer por supuesto y es obligada con toda seriedad hay que acudir a los criterios de Aubert o algo parecido más que para valorar la prueba para intentar entender algo y sobre todo para saber si te puedes fiar del perito en función de que haya utilizado una técnica que no sea simplemente junk science que no sea ciencia basura que ese es un poco el cometido principal de esos criterios y entonces pues todo se hace mucho más aprensible y mucho más y mucho más comprensible y una conclusión así yo creo que hubiera agradado a Miquel Tarufo desde luego hubiera agradado al que escribió aquel libro que ahora está publicado aquel Miquel Tarufo de 23 años y también hubiera agradado al actual y eso pues se lo puedo decir por conversaciones que he tenido con él justamente antes de antes de su fallecimiento y en el cual pues él había visto efectivamente un interés importante en averiguar todas estas ciencias y renunciar digamos a estos conceptos que en el pasado nos habían explicado cosas a pesar de no querer renunciar él y no hace ninguna falta renunciar por supuesto pero él especialmente insistió en este punto a no querer renunciar a la filosofía no únicamente porque fuera un experto extraordinario ya con 22 años y que además le encantaba sino porque ciertamente como he dicho antes es lo único que realmente nos permite realizar todos los pasos del pensamiento para poder llegar a las conclusiones que yo he dicho hoy aquí sin filosofía es completamente imposible llegar a estas conclusiones y si lo quieren confirmar vayan ustedes a cualquier trabajo de una materia como la física la medicina la biología es igual vean ustedes sus artículos y verán pues que siempre es lo mismo experimentación datos y cuando llegamos a las conclusiones navegan porque les falta ese engarce con el razonamiento ese saber contar todo lo que has observado de una manera que sea más comprensible y te pueda servir para otras muchas cosas más allá de confirmar conclusiones de autores anteriores que es lo que hacen habitualmente en fin esto es todo lo que les tenía que decir muchas gracias gracias